Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, disculpen la facha, pero es que quería grabarles este video y en el video de hoy les voy a enseñar cuáles son mis bases de maquillaje favoritas no sé si ustedes saben, pero mi piel es piel combinación yo me pongo grasosa en la zona T, que es la zona de la nariz, en el centro de la frente y un poquitito aquí a los lados de la nariz o a los lados de los labios pero me puedo poner bastante seca en la parte de aquí así que necesito algo que hidrata un poquito, pero que no se vuelva grasosa y a mí me gusta un maquillaje que sea de larga duración y que tenga una buena cobertura así que si quieres saber cuáles son mis bases favoritas, desde el momento sigue mirando la número 1 es esta base de L'Oreal, que es la Infallible Pro Matte esta base dice que dura 24 horas, yo no la he probado 24 horas seguido pero si es esta base en un día donde tenga que usar maquillaje todo el día donde me tenga que tomar muchísimas fotos, siento que sale hermosa en la foto que en serio es un acabado bastante mate y bastante de alta cobertura y eso me gusta muchísimo, yo mezclo el color 108 con el color 109 que es un poquitito más oscuro porque yo soy morena y este me queda así como un poquitico clarito, a mí me gusta que me quede de color así que mezclo esas dos, en serio me parece que esta base está genial aparte es una base más económica que las que les voy a mostrar después creo que hay otra económica y las otras dos son de alta gama entonces en este video les voy a mostrar dos de farmacia y dos de alta gama para que ustedes vean ahí que me gustan de las dos cositas en serio que esta base yo la uso casi que siempre que me maquillo, casi casi puesto número 2 es para esta nueva de Maybelline y yo sé que es nueva y quizá las otras la he usado ya por meses y hasta casi que por un año la de L'Oreal no la tengo por un año pero ahora que les voy a mostrar después de esta sí pero esta se ha ganado un espacio especial porque es una base económica y se llama Better Skin y es de la marca Maybelline como les dije y esta es hasta un poquito más barata que la de L'Oreal la de L'Oreal creo que cuesta 14 dólares y esta cuesta 10 creo esta dice que te ayuda a con el tiempo mejorar la apariencia de tu piel y tiene ácidos que te ayudan a prevenir el acné y a controlar el acné y es libre de aceite y tiene protector solar de 15 déjenme ver si la otra tiene protector solar yo creo que esta no tiene protector solar la de L'Oreal una cosa chicas la diferencia de las bases que tienen el protector solar tú siempre igual se lo puedes agregar echándote un protector solar antes de maquillarte pero las bases que no tienen protector solar van a tener menos posibilidades de que la cara te salga blanca en las fotos así que si a ustedes les ha pasado y se ha preguntado como que esta base es de mi color y me la pongo y me tomo una foto y se me ve la cara blanca ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es protector solar es porque tiene un alto protector solar así que eso es el porqué y esta base de Maybelline mi color es en el 90 Warm Honey todo lo mío es Warm Tan Medium Tan pero esta base me gusta bastante el acabado siento que es un acabado natural no es completamente mate pero tampoco es como súper iluminosa así que siento que se puede jugar con eso y bueno, la recomiendo, siento que tiene una durabilidad dura bastante en la piel, se ve bonita quizás tienes que retocarte después de unas dos horitas si eres muy grasosa en la parte donde estás brillosita o quizás ponerte algún papelito pero me gusta bastante esta base y no se me queda marcada en las líneas finas ni en los poros así que eso es importante esta que ven aquí es mi otro bebé, mi otro hijo pero hijo que no parí esta que ven aquí es la Double Wear de Estée Lauder y esta base yo la amo yo la he comprado tres veces esta base me encanta, me fascina siento que es una base, es la que tengo puesta hoy el color es en el 4N2 Spiced Sand y voy a poner todo escrito en la pantalla o en la cajita de información y chicas, en serio, esta base a mí me gusta muchísimo ¿por qué? porque esta base también es de larga duración tiene alta cobertura si tienes piel grasosa esta base es para ti porque te va a dejar un efecto mate si tienes piel muy muy seca tendrías que hidratarte muy bien tu piel para que no se te vayan a marcar en las partes más secas de tu rostro así que tienes que tener cuidado con eso por eso les digo que mi tipo de piel es piel mixta pero esta base me dura todo el día hay personas que dicen que no se fotografía también yo no he tenido problemas no sé si quizás sea el color que yo escogí pero a mí me parece que sale muy bien en las fotos y se ve muy lindo en persona te ayuda a disimular también la apariencia de los poros y yo siento que está hermosa esta sí es un poquitico más cara creo que cuesta 37 dólares con los taxes ya es casi 40 dólares aquí en los Estados Unidos pero esta base siento que se merece que la pruebes si tienes la oportunidad y estás buscando maquillaje de alta cobertura que dure bastante tiempo que dure bastante tiempo en tu piel y que se te vea linda y por último chicas tengo esta de Too Faced que es la Born This Way esta es libre de aceite y eso me encanta para todas las chicas que tengan pieles mixtas y pieles grasosas tenemos que buscar puras cosas que sean libres de aceite así que eso es muy 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 importante mi color en esta es Golden y si pudiera agarrar una un poquitico más oscura la hubiese agarrado esta me la dieron en el evento de Generation Beauty y si hubiese probado todas en mis manos seguramente hubiese escogido una que sea un tonito más oscura pero sin embargo esta la puedo usar con un toquecito de bronceador pero quería decirles para las chicas que creen que se aparecen a mi tono de piel yo me compraría la más oscura que esta un tonito más arriba pero me encanta esta base me encanta que viene con esto la otra que les mostré la Double Wear no viene con esto y no se lo he comprado así que siempre ando echándomelo en la mano y siento que esto es una manera más higiénica y no gastas tanto producto cuando tienes este cosito me escuché que podías comprarla en la tienda MAC y así no sea tu base de MAC puede que le quede pero no lo he hecho entonces esta me gusta que viene con ya con esto y ahorita ellos expandieron su variedad de colores así que tienen más colores porque antes tenían como solamente 7 o 8 ahora tienen más así que eso también es chévere y esta tiene agua de coco que eso significa que va a ser una base hidratante pero es libre de aceite entonces te va a dar un efecto natural pero al mismo tiempo luminoso entonces eso me parece que es chévere y cuando yo me pongo esta base es más que todo cuando quiero verme con un acabado más natural que no se vea tanto como maquillaje yo siento que con el primer y con los polvos que yo uso en maquillaje se ve chévere en persona y la gente siempre me dice que le gusta como se ve mi base así que por eso quise hacer este video para que ustedes las que me han preguntado cuáles son mis bases favoritas cuáles bases recomiendo estas son mis top 4 no quise agregar más porque sinceramente estas son las bases que yo uso y quiero ser siempre lo más honesta posible y bueno estas bases estas tres las he comprado de mi dinero para que ustedes no piensen que me están pagando bla 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 y esta de Too Faced me la regalaron en un evento donde tenían una demostración y varias chicas bueno muchas chicas como mil chicas pudieron salir con su basecita de Too Faced entonces siempre esta me gusta sellarla bien con polvo porque si no me puedo poner un poquitico brazoso en la zona T pero estas son las cuatro bases que son mis bases favoritas del momento chicas déjenme en sus comentarios cuál es la tuya si tienes el mismo tipo de piel que yo o si tienes piel seca si quieres alguna recomendación para pieles secas ustedes déjenmelo todo eso en sus comentarios tengo planeado hacerles un video chicas sobre cómo escoger el tono de tu base cómo escoger el tono de tu base el tono de tu maquillaje para que ustedes sepan cómo hacerlo y no vayan a agarrar el tono contrario porque sé que en algunos países no puedes devolver lo que compras aquí si se puede aquí vas a la tienda y te lo devuelve pero quiero que ustedes sepan cómo se escoge el tono de maquillaje así que si quieren ese video y les gustó este video no olviden regalarme una manita arriba suscríbanse al canal para que cada vez seamos más y no se pierdan ninguno de mis próximos videos y déjame abajo en tus comentarios la preguntita que te dije cuál es tu tipo de piel cuál es tu base favorita y nos vemos en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Snapchat y YouNow hasta el próximo video preciosas un besote gigante bye y y y y y